No, 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 no. Entre tú y yo lo que pasó, pasó. 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 Es una asesina, ella se lleva a la medicina, me adora que te muerde y te lo miras. Una abusadora, ella como sabe te debo ir, si no quieres ver, ven y se te enamora. Una especialista, para que te convenga, la lucha para hacer show. Una asesina, que soy valiciosa. Yo que la vaca como una cosa me cayó, no me llaman como loca. A ver, que sea, vale, que sea. Y gente de Chile acá al frente gozando, está. Que sea, vale, que sea. Y gente de Colombia también es muy linda. Que sea, vale, que sea. Y gente de Perú, ya no, 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 no. Y tú vayas de ver, pero está ley. Y tú vayas de ver, pero está ley. Lo que pasó, pasó, entre tú y yo. Lo que pasó, pasó, entre tú y yo. Lo que pasó, pasó, entre tú y yo. Lo que pasó, pasó, entre tú. Desea, dale, Desea, Puerto Rico, mi hija, pregunto dónde que está, Desea, dale, Desea, Ravana, Santiago, Los Altos, para ahí está, Desea, dale, Desea, mi gente de México, los veo donde te acá, Desea, dale, Desea, me pregunto a Madrid, en la casa está, Desea, yo salgo a esta barca, Desea, tú comes en tu lado, Desea, si te meto a llamar, Desea, Desea, dale, 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 D ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!